que han tenido todas las actividades a nivel nacional. Tenemos ya un mes, un poquito más podríamos decir, hay personas que ya tienen más tiempo, manteniendo este distanciamiento social y en cuarentena en nuestros hogares, saliendo propiamente solo a lo imprescindible, podríamos decir. Ante todo esto, aún vemos que hay sectores que plantean el toque de queda 24 horas para que tenga efectividad este sacrificio que estamos haciendo todas las personas en los diferentes niveles y sectores. Ahora bien, ciertamente no podríamos determinar de que el ministro de Salud Pública puede decir que podría ser para tal a cual fecha. Pienso que esta semana es muy, muy importante para las medidas que se podrían tomar desde el gobierno central en nuestro país. Debemos de recordar que el estado de emergencia para el presidente termina este 30 de este mes de abril. También termina en este 30 la cuarentena. ¿Qué se espera? La gente está muy interesada, está muy ansiosa por saber, vamos a seguir en cuarentena, vamos a abrir nuestras empresas, vamos ahí, vamos a ir a trabajar. ¿Qué va a pasar con el coronavirus y las medidas que se han tomado para restringir o limitar o que no se siga o continúe expandiendo el mismo? Otro de los aspectos o cuestionantes o dudas que tenemos, ¿cómo sería? Veíamos ayer a Margarita Sedeño que decía, bueno, esperamos que las empresas doten a sus clientes o que de alguna manera le hagan llegar mascarillas y demás. Al que decir, o sea, de alguna forma sentí que el mensaje iba dirigido a que ya posiblemente, pues, se estuviera sopesando en los próximos días, no tanto el alargamiento de esto que estamos nosotros haciendo en estos momentos, días en la cuarentena. O sea, ¿cómo saldríamos nosotros a trabajar? De hecho, ya este es el anuncio que no se puede andar en las calles, en esta medida de que no se pueda andar sin mascarilla. El distanciamiento se está cumpliendo en todos los sentidos. ¿Cómo sería, en este sentido, que se aperturen o que se abran todos los negocios? ¿Cumpliría la gente? De hecho, ha sido muy difícil que cumplan. ¿Cómo se comportarían? ¿Cómo se comportarían el hecho de que ya esté todo abierto, de que se entienda que hay un nivel de calma porque debemos de sumar otro elemento? Es insostenible durar dos meses más, un mes más. Me parece que ya para el 30, depende de lo que diga el presidente, hay muchas personas, de hecho, me lo han comentado, que han dicho que van a abrir sus negocios. Y entendemos que hay gente que de alguna forma, pues, lo está haciendo, buscando generar algún tipo de ingreso, porque se les es imposible estar en sus hogares. Si bien es cierto que el mensaje desde el gobierno ha sido no abras el negocio porque te vamos a multar y te vamos a cerrar, como hemos visto, multas impuestas. En el caso de antes de ayer, 40 mil pesos de multa a este señor que decidió abrir la plaza. Entonces, bajo todo este panorama, muchachos, amigos televidentes, y esta pregunta que nos hacemos, ¿cuándo y cómo terminaría la cuarentena en nuestro país? Me gustaría escucharte, Julio, y el Jean Francis están por ahí, y su parecer al respecto de esta inquietud que tenemos todos. Bueno, Carolina. Adelante, Julio. Indudablemente que va a ser un reingreso paulatino. Tenemos el ejemplo de Juan, que fue la primera ciudad donde surgió la pandemia, o el COVID-19. Y Juan ha empezado a dar pasos hacia la normalidad, pero nuevamente surgió un brote y tuvieron que restringir otra vez. Indudablemente que nosotros, como nación, tenemos que irnos acostumbrando a convivir con el COVID. La vacuna puede llegar, pero los científicos hablan de años, de seis meses en adelante. Hay nuevas metodologías un poco ortodosas que pueden adelantar esa vacuna. Hay remedios, medicamentos que se han usado como tratamiento, el plasma sanguíneo que se está usando en algunos casos. En fin, pero siempre vamos a tener COVID. Por lo tanto, tenemos que ir acostumbrándonos con cambios sociales, con cambios de costumbres, a ir integrándonos a esta nueva forma de vivir. Integrar la empresa, integrar las actividades sociales, y integrar en nuestras vidas también indumentarias que antes no se usaban y también costumbres, costumbres de higiene, costumbres de salud. Pero en un momento tenemos que volver a la normalidad dentro de todas esas cosas. Hay un científico israelí que planteó la vida o la etapa del COVID en asunto de ciudades, y él la estipula en 70 días. Entra a una ciudad y en 70 días ya prácticamente se normaliza lo que es los contagios tan acelerados. Eso es una teoría de un científico israelí. Y hay otras que se están trabajando científicamente. Pero la pregunta tuya es la pregunta de todos. A la normalidad como antes conocíamos la vida, eso no va a pasar. Vamos a volver a la normalidad, pero con cambios. Tú hablas paulatinamente. Yerjan, ¿qué es tu parecer? Bueno, creo que hay que esperar, entiendo, por lo menos dos semanas más para comenzar a trabajar lo que tiene que ver con la estrategia. De comenzar a abrir el país, ¿verdad? De manera paulatina. Es decir, como ya habíamos planteado, si en el mercado municipal, por ejemplo, hay 200 buenos vendedores, entonces que se venda por día. Que un día le toque a un grupo de 50, a otro grupo. Por ejemplo, así. Que se vaya dividiendo y que las empresas vayan trabajando con una capacidad no al 100%, pero que sigan trabajando. Si en un supermercado, bueno, los supermercados sigan trabajando de manera normal. Si en una tienda hay 10 empleados, bueno, porque trabajan entonces 5 un día y 5 otro día para que así evitar el cúmulo de personas a lo interno. y los clientes que hagan lo mismo que están haciendo en los supermercados. Hacen una fila, una persona entra primero, si tiene capacidad para 100, bueno, pues que entre en 30 y que de esa manera se vaya trabajando hasta, hasta que podamos encontrar, bueno, pues una vacuna que pueda defendernos ante esta situación. Pero creo que sí que ya se puede iniciar. De hecho, aquí hay que decirlo y hay que, aquí hay muchas tiendas que comenzaron a abrir. Tiendas incluso a través de celulares que la he visto yo. Sí, muchos negocios con sus puertas, verdad, a la mitad, pero que están laborando. Muy bien. Eso es incorrecto. Tú escuchaste la pregunta, Francis, que planteaba en mi tema. No, no. Para hacértela, porque no estabas. No, no, ya la escuché. Perfecto, pues adelante. Era para decírtela. Mira, definitivamente nosotros tenemos problemas. Lo que dije antes, no puede existir ningún negocio abierto durante este periodo hasta que no culmine. Eso es una irresponsabilidad de su negocio y deben ponerle las multas, deben cerrarlo. No hay excusa. Yo entiendo que la igualdad ante todo, para todos, no para uno. y en donde no se da la igualdad es precisamente en los negocios que ya la misma medida indica. Farmacia, supermercado y lugares de abastecimiento. la autoridad aquí tiene que ir a cerrar esos negocios porque entonces vamos a ir en una cadena de incumplimiento y cuando venimos a ver, estamos todos abiertos sin haberse dado una orden expresa de quien tiene el debido control. Si permitimos, si vemos esto como normal que se están abriendo, bueno, ya yo vi para que abrieron, es un mandato de cerrarlo y es una irresponsabilidad de la autoridad si lo ven y se hacen de la vista gorda. Ok. Porque las tiendas no deben estar abiertas en ningún sentido. Todos los negocios que están fuera de la, de la, de los indicados que son los de abastecimiento de consumo masivo no pueden y los laboratorios y clínicas obviamente son los que deben estar abiertos y los servicios como el nuestro que de informar la prensa. Es decir, que nosotros estamos mal, estamos mal y además cuando vemos, debemos hacernos la pregunta y está correcta, ¿cómo podríamos reinsertarnos o cómo podríamos aperturar de forma programada, programada? Aún el sistema de salud no está reforzado en nuestro pueblo, en nuestro país. El control, la seguridad de que nosotros vamos a tener un comportamiento como demanda el tiempo, como demanda la situación, yo veo un tanto cuesta arriba la forma en que vamos a aperturar y que debe ya el gobierno si no está planificando la ampliación del tiempo, debe ir pensando entonces de una fórmula de cómo hacer de forma paulatina esa apertura. Muy bien, muchísimas gracias muchachos por su parecer. Recuerdo la pregunta que hace, la inquietud que al igual que yo y que tenemos ustedes y mucha gente de cómo y cuándo pues de alguna forma podríamos terminar este proceso de cuarentena, bajo cuáles condiciones. Julio hablaba de la